poniendo todos los sistemas en neutro mixure full propitura aunque como sabemos todos el foco wolf tenía todos los sistemas automáticos también se ponía se podía poner el pitch manual bueno vamos a ver la descripción de la misión cosa que creo que ya la ha hecho está hace tiempo carga una bomba sc de propósito general de 250 kilos salimos de secretos que nuestra elro mes 8 de agosto del 42 las nubes están muy bajas a 600 metros sin aire salida a las 4 45 bastante temprano la verdad nuestra misión consiste en plena mañana antes de que el raid de l2 de la web ese despegue pillarlos en tierra y destruirlos todo y destruir todos los aviones antes que de forma inmediata se han alertado los aviones los cazas enemigos para que nos pulan del cielo lógicamente o sea que hay que entrar destruir todo lo que hay en el suelo y salir de ahí lo más rápido posible antes de que salgan los cazas a interceptar más o en todo caso en todo caso de querer pelear contra ellos pues coger retirarnos coger altura y regresar lógicamente que es lo que haré yo configuración de mi a4 ay de mi a3 perdón mi cabeza está tío de verdad con lo que he dicho al principio del vídeo tengo la cabeza estoy estoy deprimido de verdad no broma tío estoy preocupadísimo muy preocupado mucho no sé si soy el único que ve las cosas desde esta perspectiva pero no lo creo que sea el único bueno vamos a esto dejemos otra vez el tema tío que es que ves estoy tío super rayado de hecho creo que no deberían estar volado tendría que echarme a dormir y a ver si pasa el día de hoy bueno comenzar vamos allá y Seis poder Photovokas Comunicular, mayor Seis poder Enfantar Getail Enfantar Getail Seis poder Super Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Holen Sie zum Abstellplatz. Hier ist A4 3. Holen Sie zum Abstellplatz. Gah. Gah. Holen Sie ver. Gah. Gah. Bueno. Ha sido una buena misión. Ha sido una misión productiva. Vamos a la siguiente. Joder, no me jodas. Pongo de 250, vale. Joder. Pues nada. Vamos a destruir los convoys de suministro del Volga. O sea, los barcos. Ya lo he dicho al principio del vídeo, esta voz que llevo hoy así como apagada es porque no están bien las cosas, tío. No estoy contento con la situación. No se puede estar contento, de hecho, con la situación que tenemos ahora mismo, el panorama de Eremus Nacional. Y... Cómo voy a estar contento, tío. Pero bueno. De hecho, se me quitan las ganas de volar. Me esfuerzo a volar para no pensar. Cuatro rojos. No, no, no. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a aceptar y comenzar. Vamos a comenzar. Vamos arrancando motor 1. Vamos a ir con luces. Reveredación. Y bajando. Vamos a aumentar. Daltra. Vamos aplicar. Vamos a salir. Vamos a ir con la gestación. Vamos a agotar un percentage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!